Inteligencia artificial para detectar mentiras. Se trata de un sistema de control de fronteras financiado por la Unión Europea, destinado a proteger de forma más eficiente la entrada de personas al territorio europeo. Esta aplicación es capaz de analizar hasta 38 microgestos faciales de los viajeros mientras estos responden a las preguntas de los agentes fronterizos de los aeropuertos. Gracias a ello, puede detectar, con una fiabilidad de 76%, si la gente está contando la verdad o está mintiendo, ayudando así a detectar comportamientos sospechosos. Además, escanea datos biométricos como huellas dactilares, venas y arterias de la palma de la mano para ayudar a comprobar la identidad de las personas. Este sistema se sirve de algoritmos de inteligencia artificial y técnicas de procesamiento del lenguaje para inferir los patrones característicos de los relatos ficticios. Para ello, analiza más de 300 variables de los textos, como la estructura morfosintáctica, el tipo de frases, la longitud de las historias o el número de adjetivos empleados para describir los hechos. Las pruebas realizadas demostraron que la herramienta calcula las posibilidades de que un denunciante esté mintiendo con un 91% de fiabilidad, ayudando así a los profesionales policiales a tomar la decisión final. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.